hola bienvenidos a mi canal como están primero quería agradecerle a todos los nuevos suscriptores las personas que han llegado acá al canal todos los que están desde siempre muchas gracias a todos de verdad mira mi cumpleaños es el 19 de abril y me gustaría llegar a los 50 mil subs para esa fecha todavía estamos empezando febrero ahora que a tiempo así que si lo podemos lograr lo parecería muchísimo y gracias a todos de verdad por estar apoyando los últimos vídeos que estaba haciendo me he dado cuenta que últimamente he hablado harto sobre estos temas lgtb se puede decir y es porque bueno estos gays están intentando matarme y eso es real porque este tema mira esto no fue noticia o sea salió en medios de comunicación si tú lo buscas en twitter o en google aparece como el titular de esto pero no vi que causó revuelo ni algo más allá en los medios más mainstream a lo que me refiero y efectivamente vamos a volver a hablar de la indetectable yo ya hice un vídeo de esto el año pasado lo pueden ir a ver si no conocen la historia completa básicamente estos grupos de travestis que se metió una bandera ya en uno se imaginaría que fueron sancionados por último que hay una cantidad impresionante de delitos que cometieron en ese puro acto que fue transmitido y celebrado por la alevalle en el festival estado de la prueba y bueno yo me imaginé que este tema ya estaba cerrado listo no sabes que yo iba estaba buscando información para hacer un vídeo reírme un poco el aire así cacharon este tema con su clínica ya pero lo dejé de lado porque honestamente no me importa y me percaté que la cuenta del móvil la estaba apoyando y la era así obvio y dije ya a ver en qué hueá están estos del móvil del movimiento integración y liberación homosexual de izquierda nomás y porque no por nada me tienen bloqueado en instagram vi una noticia que ellos tenían con respecto a esto de las indetectables y dije ok de que se tratará esto ingresé y están enviándole una carta al presidente al gobierno para que no usen una ley con la cual se les iba a sancionar porque según ellos esta ley es mala y atenta contra los derechos humanos y yo vi esta cosa que el tío le dije me estás hueveando que estos gays están tratando de defender a las indetectables porque de ser así es que estos de mira les voy a explicar un poco en qué consiste todo esto básicamente a las indetectables se les va a querellar por ese acto cual es obvio yo pensé que ya estaban en la cárcel pero bueno con este artículo 373 del código penal los que de cualquier modo ofendieran el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia no comprendidos expresamente en otros artículos de este código sufrirán la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio esta es la ley que se les consideró aplicar a estas abominaciones por lo que hicieron en el escenario la cual está bien uno diría ya perfecto porque obviamente que ofendieron el pudor y las buenas costumbres y mucho más que eso porque si consideramos que estaban en un escenario con familias y niños transmitiendo al público amplio en un hecho político esto es mucho más o sea una ofensa al pudor ya es votar a prueba bueno en primer lugar las buenas costumbres de un grupo de cumas ahí celebrando con la alevalle y prácticamente pajeándose cuando vio eso el móvil salió a pedirle al gobierno le escribieron una carta a camila vallejo para que no usen este tipo de ley porque según ellos esta es una ley mala que atenta contra los derechos humanos y explicaron por qué este artículo ha sido usado comúnmente por las policías para detener arbitrariamente a parejas del mismo sexo que expresaban su amor en público o a personas trans por vestirse acorde a su identidad de género ya que no define qué es la ofensa al pudor moral o las buenas costumbres lo cual si vamos a revisar el artículo es cierto dice ofendieron el pudor o las buenas costumbres no te especifica y según ellos obviamente esto se usa para hacer estas detenciones arbitrarias también dice que esto ya ha ido disminuyendo pero que actualmente guardias de seguridad abusan de este alcance y detienen a personas por estas mismas razones organizaciones internacionales de derechos humanos han exigido ya su derogación incluso esto se había estado intentando derogar desde el gobierno de piñera pero quedó ahí y la ley estaba disponible entonces decidieron utilizarla y estos dicen que no se puede usar porque esta causa discriminación el tema es que la ley está perfectamente aplicada en este caso ofendieron el pudor o las buenas costumbres ambas cosas ofendieron también a sus propios colon a meterse banderas como se yo todavía sigo con ese misterio o sea he visto uno en internet ha visto cualquier hueá bueno he visto gente que se mete brazos completo pero una máxima esta no era la primera vez que lo hacía o sea esto de verdad meses después seguimos hablando de esto los organizadores sabían que ellos iban a hacer esta cuestión pero esa otra historia con hechos de grave escándalo trascendencia esto fue en un foro público fue en un escenario con familias y niños en el escenario o sea estamos hablando que ellos están vulnerando no tan solo la pudor o las buenas costumbres hacia otros adultos están vulnerando los derechos de los niños y derechos de la persona tener consentimiento de ver una cosa asquerosa así aparte están ofendiendo visualmente porque son un grupo de travestis feos oh my god entonces según ellos esta ley no debería utilizar si le piden al presidente que no la use ya que ellos están diciendo no mira nosotros les tenemos una alternativa ellos podrían usar el artículo 95.5 del código penal ya que ese indica que se hace una sanción a quien públicamente ofendiera el pudor con acciones o dichos deshonestos y yo dije ah ok entonces tienen una alternativa dijeron no quieren usar el 373 porque les parece que una violación de los derechos humanos entonces dicen el 95 perfecto y fui a la página esta para ver los artículos del código penal y busqué el 95 y dice el término de la prescripción empieza a correr desde el día en que se hubiera cometido el delito y yo dije ese no es no no como como ese no puede ser y empecé a revisar sus redes sociales y estaban defendiendo en todas partes decían así el 95 que usan el 95 una persona le respondió es el 495 estos hueones no tan solo en su página web oficial destacaron este punto varias veces del artículo 95 no 495 en sus redes sociales twitter instagram han usado el 95 en todas partes en las noticias igual sale el 95 o sea su único trabajo es decir no me gusta el artículo tanto quiero que uses este otro artículo y lo escriben mal primero ustedes no tienen derechos por sobre otras personas para decir no quiero que use este artículo porque me parece que está mal ustedes no son la ley así como yo tampoco soy la ley pero encuentro que objetivamente y por sentido común que les falta a estos gays es artículo 373 quienes ofendieron el pudor a las buenas costumbres con hechos de grave escándalo trascendencia merecen mucho más que pena de reclusión menor weón merecen una sanción mucho más grande a mi parecer porque eso es ofensivo no tan solo a los niños a las personas que estaban ahí una ofensa a la vista de ver gente tan fea sacándose una bandera de la raja que se aborta en chile el móvil siempre ha sido criticado por muchos aspectos han tenido igual sus controversias con temas de menores que ahí me carga eso me carga este discurso que se trata de hacer de los lados más conservadores de decir que todos los gays están como de acuerdo con la pedofilia weas así pero que lamentablemente el móvil al hacer cosas como esta dejan vergüenza a todos los gays y eso es terrible porque esta institución no representa a nadie más que la izquierda que lo celebra de verdad o sea tú vas a ver sus redes sociales y es bastante obvio qué sector representan a qué sector apoyan ellos dicen que no les gusta este artículo porque puede vulnerar los derechos de personas así pero ya existe la ley zamudio ya existen leyes contra discriminación que se pueden utilizar para el caso que alguien utilice esta ley de mala forma de mala fe pero por qué no se puede hacer una modificación o agregar algo que especifique de mejor manera que es el pudor o las buenas costumbres o sea es que bueno si tú primero tienes que estar cuestionando qué es el pudor y las buenas cosas en este caso si tú no ves eso es porque eres un enfermo y de verdad el móvil yo los encuentro tan patéticos o sea mira están en contra de la discriminación lo cual yo igual estoy en contra de la discriminación yo encuentro que ese es el punto que nos une a todos seamos de la ideología política que seamos pero tú al alinearte con esto al decir no quiero que los sancionen con esta ley si no quiero que los sancionen con esta otra pero la escribí mal en no crees que en este caso deberían haberse quedado callado al hacer cosas así al públicamente indicar al presidente que hagan esto y al publicarlo en todas sus redes sociales como mira estamos pidiendo esto estamos pidiendo esto ustedes se buscan la discriminación ustedes buscan que personas más conservadoras religiosas los vean ustedes y digan que son unos degenerados digan que todos los gays son así porque esta organización supuestamente representa a todos no los representa a todos a mí no me representan a gran parte de todos los gays que conozco a ninguno los representa esta organización incluso muy cuestionada por la misma izquierda entonces al hacer esto de verdad que es vergonzoso más encima o sea su presidente tan progresista que es hace muy poco su gobierno progresista ya los defraudó ahora de nuevo al parecer esta es una cosa que el gobierno de bori hizo bien en el sentido que está bien utilizar este artículo 373 porque calza perfecto en esto es como que este artículo fue hecho para estas hueas que se metieron la bandera en la raja pero no tienen que salir nada pero es que esto es una violencia de los derechos humanos por los organismos internacionales que un artículo puede ser utilizado de mala forma ok pero que en este caso está siendo utilizada de buena forma pero que tú dices no puede ser utilizado porque puede ser no en este caso está súper bien utilizado no estamos hablando de una huevona trans que se la llevaron detenida porque la vieron con falde tenía las piernas peluas no es eso cachai no estamos hablando de este caso si lo quieren reemplazar por otro artículo quién eres tú para decirle al gobierno o a las autoridades no sanciones con esta ley porque me parece que es mala sancionala con esta otra mira acá el problema no es la orientación sexual de estas abominaciones no es el acto que haya sido lgbtq no es un acto asqueroso sea quien sea la persona que lo haya hecho sea cual sea su orientación su género es un acto asqueroso un acto que nunca debió haber ocurrido y acá donde ustedes tienen que aprender quedarse callados hueón porque ustedes sólo se buscan la discriminación gente que vea esta noticia ahora que la voy a hacer un poco más pública en este sentido porque de verdad yo no la vi en ningún lado en ningún lado he visto gente comentando esto mucho más allá de las redes sociales del móvil pero yo encuentro que esto hay que hacerlo público porque a mí no me representa encuentro de verdad vergonzoso que hayan tenido la audacia de escribirle una carta al presidente así como hueón bori nosotros te pusimos la moneda pero es que no quiero que usen esta ley porque discrimina no discrimina que una ley discrimine en algunos aspectos no significa que no tenga que ser utilizada ya está está en el código penal es una herramienta está bien que el gobierno la haya utilizado en este caso obviamente hoy debería ser mucho más todavía ellos dicen que puede ser también la ley de seguridad del estado que indica a cuando la gente hace cosas feas como meterse por la raja las banderas cachai y se entiende obvio yo encuentro que tienen que aplicarse muchas más leyes en contra de estos personajes pero no acá estamos hablando de algo que tiene que ser universalmente criticado si no lo criticas y si no estás de acuerdo con la sentencia los del móvil nunca van a perder la oportunidad de ser víctimas incluso en un gobierno progresista cachai y acá de verdad entiendo la gente conservadora o gente que está en contra de las orientaciones sexuales distintas del entidad de género que se incomode con esto porque puta que es vergonzoso o sea estas personas de verdad están intentando hacer que nosotros nos adaptemos a la sociedad que nosotros seamos comunes y corrientes que no seamos como algo distinto como se veía antes que eran como los gays y los céderes no ahora todos somos iguales personas así perpetúan estas cosas este era un caso donde ellos tenían la oportunidad de demostrarle al mundo no somos degenerados somos personas comunes y corrientes estamos en contra de estos actos indecentes pero no tenían que salir con esta hueá porque son tan políticamente correctos que ni siquiera para sancionar un hecho asqueroso pueden salir con sentido común porque eso es lo que les falta hueones de verdad el móvil yo no tengo nada que agradecerle a estos imbéciles muchos dicen gracias a ellos te puedes casar yo no me voy a casar a menos que sea por plata yo no me voy a casar el mismo tiempo que me importa que me importa eso que me importa que ellos hayan hecho algo por mí en el pasado cuando históricamente hacen tonteras como estas de que me importa que hayan hecho una cosa buena cuando hacen puras estudias es así siempre dejan en vergüenza a todas las personas gays que lamentablemente nos agrupan como si todos formamos parte de esta hueá del móvil no lo somos no lo soy nunca lo voy a hacer me tienen bloqueado en instagram hueón los imbéciles si tuviera twitter me tendrían bloqueado de ahí también si me llega a pasar algo a mí por mi irritación sexual tú crees que se van a preocupar no no porque yo no soy de izquierda no soy activista como ellos acá si ustedes son abogados o estudian derecho cosas así me gustaría que me digan qué opinan con respecto a este artículo qué opinan con respecto a la petición del móvil tal vez algunos dirían ok está bien encuentran que el artículo que están proponiendo será mejor para la sanción pero a mi parecer viéndolo así está bien y al mismo tiempo el solo hecho que ellos vengan a decir no nos parece que esté bien porque esto es una vulneración a los derechos humanos tú crees que las indetectables hueón se merecen derechos humanos a este punto siguen siendo humanos yo creo que ese cóctel de enfermedades venerias que tienen así en su cuerpo ya los hizo de otra especie a este punto el solo hecho que ustedes se pronuncien en contra de esto y de cierta forma en despensa a las indetectables siendo que usted dice no nosotros no estamos en contra a veces no tú tenés que quedar callado tal vez esta ley no te gustará pero usa otro ejemplo no las indetectables o sea hueón tú quiero saber qué opinan ustedes con respecto a esto de verdad como les dije no lo vi en los medios mainstream no vi que otros canales así como que hacen noticias ninguno lo abordó tanto yo sé que ha tenido artículos en varios diarios pero no lo vi masivamente espero que este tema salga un poco más a la luz porque tenemos que decir bien en claro no me representa esta organización no me representa esta mentalidad este artículo que están haciendo para la sanción que deberían tener las indetectables me parece perfecto y espero que la sanción les llegue pronto pues bueno o sea no pueden haber hecho esta hueá en público en un acto de la prueba más encima de todas formas hay que decirle gracias a la indetectable porque ese momento igual hizo que la prueba baje harto así que yo les agradezco en ese sentido por lo que no les agradezco es el trauma visual que me dejaron de aquí hasta el fin de los tiempos me gustaría saber eso que me dejen su comentario abajo de qué opinan de esta noticia ojalá que nunca más tengamos que abordar estos personajes de verdad porque siento que me voy a tener que tomar un antibiótico después de grabar este vídeo con sólo mencionar el móvil y las indetectables como que ya me salen chancros ahí en el ya eso sería todo por este vídeo muchas gracias por verlo de verdad den su like comentario suscribirse y gracias a todos los nuevos suscriptores de verdad los aprecio mucho son lo mejor son los más bacanes me motivan a seguir a diferencia de estos buenos del móvil porque aché que ellos deberían apoyarme pero no no me importa porque tengo una comunidad de suscriptores tan bacán que eso es todo lo que necesito honestamente así que eso sería todo por este vídeo nos vemos en la próxima chau y